Creo que es aquí. ¡Tan lindo! ¿Qué es ese ruido? ¿Es Hoggie? Ya perdí la cabeza con esta mudanza. Aquí está. Eso está mejor. Hola, vecina. ¡Hola! Por fin puedo vivir solo. ¡Guau! El azul es mi color favorito. ¿Guau es tuyo? ¡No! ¿Qué es eso? No me digas que vivirá con nosotros. ¡Chao! Soy yo, Mario. Vamos, no me esperaban. ¿Otra vez? Te quedas en la alcantarilla. Toma eso. Y deja de seguirme. Ya tienes la mitad de mi casa en la corte. Eso es mejor. ¡Drum Trick! Gusten conocerlos. Soy Mario y tengo una casa roja. ¿Cómo estás? Supongo que no tengo mucha suerte. ¡Drum Trick! Nada es más relajante que pintar. Tendré la casa más elegante. Mmm, ¿qué color? Listo. Simplemente hermoso. Puedes relajarte. Todos deben saber que aquí vive una estrella. A trabajar. ¿No es genial? Este patrón no pasa de moda. Perfecto. Ve al tridente. ¡Oh! ¡Guau, bella! Yo también puedo pintar mi casa. Oye, ¿tú quieres ayudarme? Solo debes pintar la casa. ¿No quieres que me ensucie, ah? Mucho mejor. No mires. ¡Mamma mía! ¡Como mi casa en la Toscana! Gracias. No importa. Oh, ¿qué es eso? Le pregunto qué hay dentro. Eres un hueso duro de roed. Pero soy más duro. Oh, genial. Tendré la casa más hermosa. Entonces, ¿qué? A trabajar. Cubra bien y pega los ladrillos a la pared. ¡Belísimo! Ya quiero ver el resultado. Un poco de asimetría funcionará. ¿Y qué del último? ¡Oh, no! Se acabó el pegamento. ¿Qué hago? ¿Kogi, puedo tomar esto prestado? ¿Un momento? ¡Mmm, qué rico! Oye, Hogi. ¿Quién está ahí? Oye, devuélvelo. ¡Ya! No seas codicioso. No necesito mucho. Listo. ¿Crees que eres inteligente, ah? Pintaré todo antes de que te des cuenta. Oh, qué relajante. Pero también es agotador. Bueno, es demasiado. Necesito un rodillo más grande. Y lo tengo. Por cierto, la casa y yo seremos del mismo color. Mi color patentado. Azul, Hogi. Será una verdadera obra maestra. Empecemos. Oh, finalmente. No puedo olvidarme del techo. ¿Y este techo también? Ja, ja. Mejor. Este pelaje es tan suave. Hará mucho calor en invierno. Simplemente encantador. ¿Me llamaste? Oh, justo lo que necesitaba. Lo tomaré prestado por un tiempo. Oye, ¿qué haces? Nada. Vuelve. Tengo miedo a las alturas. Yo también debería decorar el techo. La seguridad es lo primero. Podemos empezar. Oh, no lo pensé. No puedo hacerlo con mi cola. Oh, no, no esto. Soy yo. ¿Un martillo? Tan cerca. Mamá mía, no es gracioso. Lo siento, espero que te ayude. Hola, soy Molly. Necesito ayuda. ¿Interesado? No, gracias. Ups, entonces no eres tú. Oye, fui yo quien llamó. ¿Lo trajiste? Claro. Och, me duré los ojos. Me los llevo. Tal vez debería llevarlo yo también. Mis ojos, mi pierna. ¿Por qué? Qué chico tan torpe. ¿Y entonces? Bien, me quedo con todo. Me encantan los buenos clientes. Que tenga un buen día. Póstele que necesito. Ahora mi techo y mi cola estarán cubiertos con escamas brillantes. ¿Dónde está? Oye, ¿qué haces? Mi techo será mucho más hermoso que el tuyo. ¿Está claro? ¿Qué debo hacer? Tengo una idea. Qué bueno que todavía tengo hongos. ¿Qué haría sin ellos? Vamos, bebés, crezcan. Necesito regarlos. ¿Pero con qué? Tanta comida. No puedo dejar que se desperdicie. Aquí viene el agua. ¡Koggy! Mis hongos. Por aquí, glotón. Chico malo. Qué chico tan malo. ¿Están bien? Tomen, beban. Crezcan, queridos. Oh, está funcionando. Perfecto. Tan grande. Justo como quería. ¿Estás listo? Drum trick. Guau, funcionó. Hola, soy yo, Mario. Hagámoslo juntos. ¿Están listos? Comencemos. Pégalo al techo. Asombroso. Pero, ¿qué falta? Lo sé. Bueno. Esto es simplemente brillante. Te enteré en mi propia chimenea. ¿No es genial? Todo lo que queda por hacer es cortar esta tubería. Estoy tan cansado. Finalmente. Es hora de ver cómo queda. Drum trick. Oh, sí. Tan cómodo. Bellísimo. Oye, ¿qué quieres de mí? Basta. No soy comestible. Qué flor tan peligrosa. Oh, espera. Esta podría ser una gran decoración para mi casa. Pero un diente no será suficiente. Así que usaré el laboratorio. Solo debo hallar el lacer adecuado. Aquí está. Hora de empezar. Drum trick. Estoy tan feliz. Ahora un duplicador. Oh, soy un genio. Seguiré copiando. Más. Ja, ja, ja. Oh, esto no es suficiente. Mira que me excedí un poco. Qué espinoso. Oh, ouch. Empecemos con esto. No soy dentista, pero creo que nadie mirará dentro de esta boca. Muy lindo. Oye, Hoggie, ¿cómo piensas entrar? ¿Te encogerás? No te preocupes. Es fácil. Y... ¡Ah! Duele. Te lo dije. Oye, esto no es gracioso. Solo no muerdas. Yo también quiero decorar la casa. No tengo ninguna idea. Pero espera. Tengo una. Espero que funcione. Oye, ¿puedo ayudarte? No se está inflando. Je, je. Solo no hagas pucheros. Vete a tu propia casa. Es de Mario. Al menos el audio de Gómez está listo. Y también es un hermoso marco. No es lo que necesito. ¿Qué tengo que hacer? Lo sé. No me decepciones. Trump trick. Guau. Mucho mejor. Entonces, ¿quién tiene la casa más hermosa? Por supuesto que yo. Pero aún no es perfecta. Sé cómo solucionarlo. Las semillas de mar pueden decorar cualquier cosa. Hasta la fachada. Veámoslo en acción. Bébanlo, bebés. Guau, qué efecto. Tan rápido. Hermoso. Definitivamente no morderá. Quiero agregar algo. Oh, estos lindos corales. Serán útiles. Oh, están pegados. Encontré un hogar mejor para ustedes. Vamos a ponerlos aquí. Oh, maravilloso. Me siento en casa. Su casa es increíble. Ojalá tuviera una así. ¿Pero por qué? ¿Sí puedo hacer una mejor? Empecemos por el marco. Tendré que usar la cabeza. Oh, monedas. Tantas. Oh, pero no son lo suficientemente grandes. ¿Qué debería ser? Kogi, ven aquí. ¿Por qué? ¿Tienes comida? ¿Puedes saltar? Te daré una moneda. Suena justo. Voy a intentarlo. ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¿Eso es todo? ¡Auch! ¿Estás durmiendo? Oye, ayuda. Es tan pesado. No puedo levantarlo. Pesa como una tapa de alcantarilla. Está bien. Solo espero que encaje. Y... ¡Vamos! Vaya. Necesito un flambe. Tal vez debería comer. Oh, estoy creciendo. Mario aplasta. Mario es poderoso. Ven acá. ¿Quién es débil ahora? No intentes huir. Un taladero es muy confiable cuando tienes manos así. Ja, ja, ja. Cuidado. ¡Pum! Una vez más. Mario es poder. Oh, listo. ¡Qué linda ventana! Hola, vecinos. Y adiós. ¿Escuchó una voz? Bueno, no hay nadie. Oye, hola. Hola. Necesito tablas. ¿Tienes? Pagaré con oro. Tómalo. Solo uno. Eso no es suficiente. Oh, ¿aceptas bailes de Fortnite? Es tu propina. ¿Y bien? No aceptamos bailes. No. Qué triste. ¿Y entonces? Oh, ya sé. Fundamente. ¿Tal vez una dona? Oh, asqueroso. Guárdala. Pero yo... ¡No! ¡Mi dona! ¿Por qué? ¿Me estás bien? Es tan raro. ¿Por qué el mundo es tan cruel? Cálmate. Te daré tus tablas. Pero necesito 10.000 me gusta. ¿Bien? ¿En serio? Es un buen trato. ¿Dónde los puse? Oh, tengo uno. Necesito más. Dame más. Pero solo tengo un me gusta. ¿Dónde puedo conseguirlos? No sé. Oh, no. Nunca construiré la casa de mis sueños. Oh, chicos. Quizás tengan un par de me gusta por ahí. Estaré muy agradecido. Guau, tienes muchos fans. Toma, tus tablas. ¡Hurra! Gracias. Eres lo mejor. Estoy muy agradecido. Adiós. Todos estarán celosos. Ah, tu casa me mordió. Ten cuidado. Podrías lastimarme. Lo siento. Estoy nervioso. Aún tengo mucho que hacer. Empecemos. Mi casa será perfecta. Excelente. Esta parte está lista. Y aquí está mi tienda. ¿Qué opinas? Nada mal. Eso no es todo. Mira. ¿Estás loco? Qué terrible. ¿Por qué no funciona? Qué pesadilla. Bien, déjame ayudarte. Drum trick. Oh, gracias, Molly. Estoy tan feliz. Eres lo mejor. Ahora tengo mi propia bandera. Oye, ahora ayúdame. Ya voy. No puedo hacerlo sin ti. ¿Puedes levantarme? Tienes cola. Por supuesto que puedo. Hagámoslo. Vamos. Tomaste el lado equivocado. Qué miedo. Estoy cansado. ¿Terminaste? Oh, ¿y qué es eso? Esto es para el cartón. Dame un minuto. Ja. Listo. Y algunos toques finales. ¿Esto es para mí? Gracias. Realmente ayudaste mucho. Solo tenemos que colgarlo. ¿Ah? No puedo alcanzarlo. ¿Quieres que haga todo por ti? Casi lo alcanzo. Gracias. Justo lo que necesitaba. Wow. Creo que Mario también necesita una bandera. Yo puedo hacer eso. Te vuelvo. Ha llegado tu hora, caparazón. Excelente. Puedo prescindir de una escalera. Vamos. ¿Qué opinan, vecinos? Oh, ahora somos como una familia. ¿No es encantador? Sí, genial. Mi casa es la mejor. Perfecto. Mario. Esta es la casa de mis sueños. Estoy tan feliz. Podemos celebrar con pizza. Vengan aquí. Oh, nuestro primer picnic. Hogi, ven. Rápido. ¿Qué? ¿Me llamaste? Oh, ya voy. Yo también tengo delicias. Buen provecho. Wow, es un verdadero festín. Vamos. Bueno, ¿qué dices? La llamaré Costa Azul. Genial. Pero mi casa es mucho más elegante. Es mi proyecto de diseño personal. Ja, disparates. Esto es lo que merece atención. La casa de Kogi Wogi. Por las nuevas casas. Drum trick. Oh, alguien me envió un mensaje. ¿La conocen? Parece que necesita ayuda. Yo me encargaré de ello. Creemos en ti. Puedes hacerlo. Espera. Esta tubería te guiará. Solo salta. ¿Estás seguro? Drum trick. Wow, qué veo. ¿Qué está haciendo ese tonto? Les daré una lección. Drum trick. Ya verás. Oye, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Hola. Hola, cariño. Ven aquí. Wow, una sirena. Mira tu reflejo. Ok. ¿Realmente puedo verme así? ¿En verdad eres tú? Sí, no te burles de mí. Drum trick. Podemos arreglarlo. ¿Qué opinas? Genial. Gracias. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué? Ayuda. Lleva entre dientes. Ok, manos a la obra. ¿Lista, cariño? Sí, empecemos. No me mires así. No podemos hacerlo sin esto. Wow, ¿es tu caja de belleza? Ahora también es tuya. A ver, ¿qué tenemos aquí? Justo lo que necesitamos. El hidratante funciona de maravilla. No necesitarás tus lentes. Ok, hora de limpiar. ¿Qué he hecho? Oh, está bien. Wow, mi cara. Está como nueva. Claro. Y ahora, drum trick. Tengo miedo. ¿Qué es eso? No tengas miedo, cariño. Estamos a salvo. Pero, ¿por qué caen conchas del cielo en vez de agua? Ahora verás. ¿Trum trick? Wow. Pruébatelo. Claro. Tu peinado arruina el look. Arreglémoslo. Eres increíble. Y puedo jugar con ellas. Hiciste un gran trabajo, tridente. Tu limonada. Gracias. Oye, ¿dónde me siento? Ok, encontraré algo. Mira, ya prende. Wow. Me estoy mareando. Puedo atrapar cualquier cosa. Es grande. ¿Me ayudas? Claro. Tira. Oh. Gracias. Buen trabajo. ¿Buscabas esto? Eres la mejor. ¿Trum trick? Oye, ¿dónde está el tobogán? Pondremos otra cosa en su lugar. ¡Trum trick! Wow, es genial. ¿Puedo sentarme? Creo que nos estamos divirtiendo mucho. Sí. Ah, qué horror. Yo me encargo. Cambio de canción. Summertime, summertime sadness. Mejor. Ahora, adiós. Perfecto. Volvamos a nuestro cambio de imagen. Cariño, ¿puedes calmarte? Oh, lo siento. Lo intentaré. ¿Qué estás haciendo? Oh, no. Eso no. Nuestra caja de belleza tiene fugas. Tengo una idea. Sígueme. Qué idea. Shh. Es la habitación de mi hermana mayor. Boom. Qué belleza. Podemos tomar todo lo que necesitamos. Mira esta foto, Molly. Escóndete. Ok, Skye, ya voy. Somos espías de verdad. Ok, hagámoslo. De acuerdo. Hay todo un tesoro. ¿Lo ves? Oh, déjame maquillarte rápido. Tu hermana se pondrá celosa cuando te vea. Cierra los ojos. Tiene todo lo que podríamos desear. Y ahora un poco de crema. Y el toque final. Dibujemos escamas. Será una gran plantilla. Listo. Soy perfecta. Tu hermana volvió. Salgamos de aquí. No puedo creerlo. Ok, te llamaré luego. Ok. Oye, ¿qué es eso? Oh, esa niña. ¿Qué? Oye, Molly, ¿quieres ir a un parque acuático? Gran idea, amigo. Vamos. Pero espera. Uno. Dos. No te olvides de mí. Tres personas. Pero solo tenemos dos boletos. Ok, vamos, amigo. Oh, también quiero ir al parque acuático. Todos quieren ir. Oh, ¿me dejarás aquí sola? Calma, volvamos. Siéntate. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo otro boleto? Uf. Ahora lo pintaremos. No puedo esperar abrir mi parque acuático. Algunos detalles. ¿Me ayudas? ¿Qué es esto? Une los anillos. Haremos los tentáculos del pulpo. ¡Guau! Genial. Chócalo cinco. Ahora planificamos la distribución. Perfecto. ¿Con qué empezamos? ¿Tienda de caramelos? Sí, definitivamente queremos una. Oye, cariño. Mira lo que tengo. Trump trick. ¡Guau! Genial. Espera. Primero coloca todos los cangrejos. De acuerdo. Ellos cuidarán nuestros dulces. Mira lo que tengo. Ponche azul. ¿Podemos agregar estos? ¡Guau! Un brindis por el éxito. ¡Salud! ¿Quieres ir a la piscina? ¿Puedes nadar? No puedo. Si tuviera una cola como tú. ¡Oh, pobrecita! Lo arreglaremos. Tengo una idea. Espera aquí. ¡Guau! Tantas cosas geniales. Creo que le encantará. Hola. ¿Cuánto cuesta la cola? Hola. ¿Esta? Un segundo. Oh. Veamos cuánto tengo. ¿Aceptas conchas? ¿Qué? Esa solo alcanza para una cola pequeña. Está bien. El poder de la hipnosis. Sale su aleta a la niña. Escucha, las canchas fueron raras. Pero definitivamente no aceptamos canciones. Oh, bien. Tendré que arriesgarme. Ah, eso fue un error. ¿Me llamaron? Ok, veo a la criminal. Oh, pensé que no cabría. No te muevas. Irás a la cárcel. Pero, señor, alguien me espera. Solo la celda de la cárcel. Qué aburrido. ¿Y cómo saldré de aquí? Debo ver una forma. La que sea. Espera, ¿qué es eso? Oh, qué horrible. Espero no quedarme aquí por mucho tiempo. Ok, intentémoslo. Ahora esta es mi cama. ¿Está claro? ¿Y qué es esto? Guau, la llave. Bingo. Espero que funcione. Oh, no. Es falsa. Espera un minuto. Miren. Chicos, ayúdenme. Si le dan me gusta al video, la celda se abrirá. Oye, cerradora. Mira, todo es por ustedes. Funcionó. ¿Qué pasa ahora? Oh, no. Oye, Molly. ¿Alguien me llama? Consigue un tercer boleto. Vamos o no. En serio, estoy en la cárcel. Entonces sígueme. Octo, eres un genio. Vamos. Adiós, cárcel. ¿Has visto esta sirena? No. Señora, ¿la ha visto? Es mi amiga. ¿Desapareció? No la he visto. ¿Qué hago ahora? ¿Trump Trick? Molly, aquí estás. Y tengo algo para ti. Aquí está. Ahora puedes nadar. Pruébatela. Qué gusto que te quede bien. Y también tenemos... Bueno, la cola es el suficiente. Pero no puedo nadar con suéter. No te preocupes. No es un problema. ¿Puedo intentar? ¡Trump Trick! No es lo que tenía en mente. Venga que alguien con experiencia lo haga. ¡Trump Trick! ¡Guau! Molly es genial. Solo falta el peinado. ¿Cómo puedo olvidarlo? ¿Me extrañaste? Necesitamos tu ayuda, amigo. ¿Sigues siendo estilista? ¿Eso es cierto? Por supuesto. La mitad del reino se riza el pelo con sus tentáculos. Y ahora es tu turno. Gracias, Octo. Eres el mejor estilista. Gracias. Este aquí. ¿Y eso también? Oye, ¿qué haces? Oh, qué poco higiénico. Basta, devuélvelos. ¡Dámela! ¡Guau! ¡Vete! Adelante. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué es eso? Para mí, clase de manualidades. Oh, esta mochila es horrible. Hagamos una nueva. Empezaremos con el marco. Gracias, cariño. Recorta todas las partes. Ahora las unimos. ¡Guau! Este es solo el principio. Mira, es camas. Podemos seguir. ¡Boom! ¡Es hermosa! Eres increíble. ¡Guau! ¿Logradas para mí? Por supuesto. Ahora que eres una sirena, prueba esto. ¿Trump trick? ¡Genial! ¡Buen trabajo, cariño! Ah, y ahora podemos volver a nuestro parque acuático. ¿Pero qué es eso? ¿Medusas? Sé qué hacer. ¡Ah! ¡Auch! No podrán vencerme fácilmente. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Perfecto! Aquí vamos. Mejor. ¡Oh, espera! ¿Y bien? Estoy lista. Espera, cariño. Una cosa más. No quieres que nos vayamos a la quiebra, ¿verdad? Ahora abre. ¡Por fin! ¡Bienvenidos todos! ¡Guau! ¡Uh! ¡Somos ricas! ¡Quedó genial! ¿Qué podría ser más genial? ¡Mmm! ¡Lindo lugar! ¡Gaby, basta! ¡Mil cien! ¡Doscientos! ¡Bien, bien! ¿Conoces esta sirena? ¿Dónde está? No tengo idea. Molly, la policía te busca. El oficial está aquí. Tienes que disfrazarte. Gracias. ¿Ha visto una sirena? ¡No! ¿De verdad? Parece que ella estuvo aquí. ¡Eres tú! ¡Trump Trick! ¿Qué celda tan extraña? ¿Y quién es esa? Yo me pregunto lo mismo. Bien, me tengo que ir. ¿A dónde fue? Oye, ¿estás bien? ¡Guau! Ojalá no hubiera visto eso. Oye, Daddy, ¿te opresionario escapó? ¿Aún puedes alcanzarla? ¡Oh, no sabes! Si fueras una sirena, te dejaría ir. Esto no puede ponerse más raro. Tienes oportunidad de arreglarlo. ¡Guau! Todo para convertirte en una sirena. Cabello, cola y maquillaje. Y, por supuesto, un compañero. ¿Qué? Oh, un compañero realmente ayudaría. Te sacaremos de aquí. Pobrecito. Estarás seguro aquí. Gracias, Merlina. No lo olvidaré. ¡Qué lindo! Si logró salir, te llevaré conmigo. Como sea. Vemos qué sigue ahora. Oh, parece que no podemos hacer nada. Oye, Daddy, creo que tu regalo no funciona. ¿Lo abrirías por mí? ¡Rápido! ¿Qué? Eso quisieras. Comienza con la cola y luego hablamos. ¡Aburrido! ¡Auch! La próxima vez lo pensarás dos veces antes de atacar a un oficial. ¿Qué estás tramando? Oye, ¿qué haces? Silencio. Vamos a asegurarla. Mucho mejor. Gracias, Cinta. Y, Merlina, mejor descansa un poco. ¡Auch! Espera. Creo que sé qué hacer. Solo necesito una aleta. Sí, soy brillante. Les hagámonos de esto. Justo lo que necesito. Usaré esto como molde. ¿Qué debo hacer con él? Necesito un plan. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con la aleta. De acuerdo, jefa. ¿Qué olor tan horrible? ¿Qué olor tan horrible? ¡Ew, asqueroso! Oh, esto será útil. ¡Exacto! ¡Trum trick! Hora de refrescarse. Agrega un poco de jabón. Ciérralo y ponlo en modo delicado. Uno, dos, tres. Creo que está listo. Revisemos. Un segundo. Qué extraño. Oye, ¿qué es eso? Oh, es mío. ¿Me lo das? Qué descaro. Pradera alpina, mi favorita. Almuerzo para mi trabajador favorito. Cariño, estoy feliz de verte. ¿Cómo está nuestro dulce bebé? Oh, odio la cursilería. ¿Qué? Justo de qué necesito. Hora de pescar. Sí, lo tengo. Vamos, es para no perderlo. ¿Funcionó? Espero que no se den cuenta. Querido. Sé quién hizo esto. Tú lo pediste, Merlina. ¿Y qué vas a hacer? Cariño, ten cuidado. Díselo a ella. Tifón narino. Oh, no. ¿Pero caí de mi cabello? Lo siento, cariño. Te compraré uno nuevo. Ve a casa. Llegaré pronto. Genial. Probemos mi trofeo. Realmente me queda bien. Merlina, tengo un regalo para ti. Creo que te gustará. Gracias, amigo. Me pregunto qué hay dentro. Vamos a ver. Guau. Rulos de silicona. Seguro me ayudarán. Toma el machón y rízalo. Y fíjalo. Un par más y listo. Con la que se verá un más hermoso. Esto es para ti. Genial. Ahora tengo cabello de sirena. Sí, mucho mejor que esas aburridas trenzas. ¿Te gusta mi nuevo look? Oye, ¿qué es ese ruido? Ayuda, es tu que la celda de al lado. ¿Quién podría ser? ¿Y cómo la ayudo? Oye, ¿quieres pelear? No te dejaré. ¿De qué hablas? No creas que soy un idiota. ¿Qué te pasa? Ouch, duele. ¿Y ahora qué hago? De hecho, me dará una idea. Haremos mangas protectoras. ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces dale me gusta, suscríbete y haz clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!